el día de ayer hablamos de una introducción sobre lo que es el potencial de equilibrio el potencial de membrana en reposo como el principal electrolito que le influye es el potasio los conceptos de los gradientes el potencial de membrana en reposo acercándose y alejándose del umbral nivel al cual la célula hace lo que sea que haga y rellenamos esta tablita muy muy importante todo muy muy importante de hecho acá abajo lo voy a volver a comentar todo en versión como express sólo como recordatorio y hoy vamos a profundizar más en el tema de potenciales habíamos hablado de que existen diferentes tipos de potenciales los potenciales incluyen a los potenciales de equilibrio que ahora sabemos al 100% lo que son potencial de equilibrio el cual calculas con la ecuación de nurse que si debes de conocer potencial de equilibrio nivel eléctrico al que un electrolito independiente jala o atrae el potencial de membrana si lo dejas fluir a través de ella si tú abres los canales de ese electrolito el electrolito jala el nivel eléctrico de la membrana hacia cierto nivel eso es el potencial de equilibrio se calcula con él en la ecuación de nurse cuando combinas la ecuación de nurse de múltiples electrolitos es decir todos los electrolitos haces el consenso de a qué nivel eléctrico se jala la membrana por completo cuando se encuentra así como nada más estando por ahí buena onda es decir en el reposo esto se obtiene con una ecuación llamada ecuación de goldman pregunta teórica de examen ecuación de goldman mide el nivel eléctrico de la membrana celular cuando está en reposo eso se llama potencial de membrana en reposo me expliqué recordatorio claro sí muy bien entonces ya entendimos lo que es el potencial de equilibrio y el potencial de membrana en reposo perfecto ahora quiero recordarte y vas a ver más adelante acá en los temas que pues existe el potencial de membrana en reposo distinto para los diferentes tipos de tejido perdón distintos tipos de tejido y cuando llegan al umbral se activa o no se activa o sea se activa la célula y hace lo que sea que la célula hace cierto están recuerdan eso muy bien la forma en la que llega o no llega cuando hablamos de estímulos o inhibiciones son cosas que acercan o alejan del umbral al potencial de membrana en reposo las cosas que acercan al umbral son excitadoras las cosas que alejan del umbral son inhibidoras muy bien entonces ante eso quiero recordarte que cierto tipo de variaciones de electrolitos y de canales etcétera sobre todo las variaciones en el nivel de que electrolito movían el potencial de membrana en reposo variaciones en el nivel de potasio mueven la el potencial de membrana en reposo muy bien como lo marca esta tabla que tiene ejemplos ok ahora eso movía todo el potencial de membrana en reposo pero aquí en este instante avanzamos a tema nuevo también hay cosas que no modifican el potencial de membrana en reposo sino estaba en reposo y lo sacan del reposo con un estímulo o una inhibición directa lo que ya realmente o de verdad representa una sinapsis química echarle un estímulo químico echarle un neurotransmisor hormona sustancia y esto conecta con el tema de neurotransmisores donde ya no se trata tanto del nivel del potasio el nivel del electrolito sino de abrir y cerrar canales de verdad abrir y cerrar canales por una señal molecular que le avientas a la célula en cuestión me voy explicando necesito estar seguro que queda claro esto muy bien esa sinapsis química es decir el estímulo que le haces con el aventarle una sustancia puede abrir o cerrar canales de electrolitos de los que ya hemos hablado que si se encuentran afuera que si se encuentran adentro que si salen que si se meten ok hoy vamos a adentrarnos más en ese concepto y puede ser así por una sustancia química o a veces es nada más el chispazo eléctrico que le avienta una neurona a la siguiente neurona sinapsis eléctrica pero antes de indagar en los detalles de ese concepto uso esta idea para que tú lo representes con este fragmento este fragmento te das cuenta que tengo dibujado aquí unas cosas eléctricas que es la rayita azul la curvita negra y el pico rojo quiero que le vayas poniendo nombre quiero que le vayas poniendo nombre esto es el potencial de membrana en reposo dependiente de los canales siempre abientos siempre abiertos kir o dependientes de potasio canales de fuga de potasio canales kir siempre abiertos que provocan el potencial de membrana en reposo muy bien ahora el brinquito negro este para acercarse pero también podría ser para alejarse va a ser lo de las sinapsis químicas las sinapsis químicas echarle un neurotransmisor excitador lo acercará para aquí inhibidor lo alejará para acá ok y en caso de llegar al umbral esta línea punteada a este nivel eléctrico de menos 55 va a generar cuando llegue al umbral si algo hace que llegue al umbral va a generar el famosísimo potencial de acción ignora esto son este es un ejemplo nada más canales sensibles a ligando te recuerdo que ligando son sustancias químicas recuerdas aquellos temas básicos neurotransmisor hormona o ligando cosa que llega al receptor aquí te pongo el ejemplo del receptor de acetilcolina así se abrevia acetilcolina en chiquito sí sí no voy muy rápido recuerden que estamos en intensivo muy bien entonces al dejar claro que este brinquito acercarse o alejarse el umbral ya propiamente por una sustancia química va a ser por canales sensibles a ligando me puedo como brincar un poco ese tema y que entiendan que más adelante explicaré de qué se trata la apertura y la cerrada de canales por sustancias químicas y que también se va a conectar con el tema de neurotransmisores pero mientras también quiero que recuerdes que si llega al umbral va a generar el famoso potencial de acción el potencial de acción es 100% responsabilidad de esta este canal 100% responsabilidad de esto canales de sodio sensibles a voltaje canales de sodio sensibles a voltaje y otros canales sensibles a voltaje pero el principal es el de sodio también tendré hoy un apartado específico platicándote cada detalle del potencial de acción la subida la bajada la curva la todo ok y bien por qué además indague en esto quiero terminar esta pequeña lista lo que hace un electrolito la suma de los electrolitos estando en reposo y aquí a continuación las señales que te sacan del reposo a una célula pueden ser potenciales generadores potenciales electrotónicos potenciales posinápticos o presinápticos excitadores o inhibidores estas cosas pueden representar a la curvita te acuerdas que estaba en reposo en mi dibujo así y que puede ir para acá o que puede ir para acá para abajo para arriba o para abajo sí eso lo provocan estas cosas son nombres de esto a mí siempre me ha parecido que a la medicina le ponen nombres de más a los humanos nos gusta este ponerle nombres a las cosas y clasificar todo pero bueno a veces ni es necesario el detalle aquí es que por ejemplo mira mira esta diferencia potencial generador se le dice al que a palabras simples potencial generador uno de esos brinquitos estimulantes específicamente de los receptores o sea de una sensibilidad por ejemplo si tú le picas a un corpúsculo de pachínio de merkel o algo o a un un receptor así que tengas en la piel y ese estimula una neurona y la neurona llega a su nivel eléctrico y hace su impulso bueno no el potencial de acción que se propagó no el estimulito que le pasó estímulo a la neurona este pequeño brinquito provocado por un receptor es un potencial a ver antes de que vuelva al renglón un potencial de qué tipo generador generador listo mientras que se le dice más genéricamente a toda clase de estímulos potenciales electrotónicos al que es de receptor del que es de vector al que es de cualquier tipo de misma curvita que señalo ya sea que acerca el umbral umbral o hacer al eje del umbral misma curvita bueno se le llama potencial electrotónico ok o sea x oye y luego estos potenciales electrotónicos por la forma en la que son provocados la forma en la que hay una duda generador es el que te ayuda a llegar al umbral si generador es el que te ayuda a llegar al umbral siempre y cuando se ha provocado por un receptor como un corpúsculo gustativo recepción gustativa como un corpúsculo sensitivo de la piel nada de efecto nada de comunicación sencilla no receptores sensibilidad eso fue el generador ok ok volviendo acá potencial electrotónico es más en general y los potenciales electrotónicos que son esos brinquitos pueden ser clasificados como que de estas maneras tienen esta variabilidad me voy a ir a explicarte esta serie de palabras ¿cuántos enunciados son? potencial posináptico excitador potencial posináptico inhibidor potencial presináptico excitador potencial presináptico inhibidor y me voy a pasar a un pequeño esquema que tengo acá más debajo me estoy aprovechando que estamos en intensivo y fusionando los temas para que tomen más sentido adelantando una pizca hacia el tema de sinapsis porque así se entiende mejor mira tema de sinapsis hay un tema que se llama sinapsis tengo cuatro neuronas aquí dibujadas representadas por el cuerpo neuronal el axón termina la axónica y aquí le echan el neurotransmisor respectivo a la siguiente neurona que va a la siguiente neurona ok ¿se entendió? así están mis neuronitas dibujadas esquema súper simple hay cuatro neuronas las neuronas A B C y Z el nombre está nada más porque sí te voy a explicar estos conceptos sumación sumación espacial sumación temporal potencial presináptico y posináptico excitador o inhibidor voy a empezar con estos que tengo de la lista ahí arriba para que termines de entender que son los potenciales seguro estas cosas las leíste en tu libro y como que las marcaban importantes ¿no? pero no entendiste ni madres porque la verdad es que la redacción está horrible en estos temas vamos ejemplo por ejemplo recortemos el diagrama aquí todo 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 lo que te voy a preguntar siempre será respecto a la célula C a la neurona C te voy a preguntar un efecto con referencia en un en una célula y esta va a ser la neurona C digamos que la neurona B libera un neurotransmisor que el que sea tiene un efecto excitador ¿cómo se llama lo que le hace a la célula C? lo excita pero el nombre completo es si B estimula a C el efecto en C es un potencial porque es un cambio eléctrico post sináptico porque es aquí después de excitador ¿fue claro? obviamente en el exactamente mismo caso si la neurona de aquí estimula a la neurona de aquí pero con algún neurotransmisor inhibidor mal uso de palabras dije estimula pero o sea vaya lo inhibe inhibe ¿cuál es el efecto en C? ¿un potencial? post sináptico inhibidor post sináptico inhibidor excelente ya ya quedó claros los potenciales post sinápticos tan simples como si son excitadores o inhibidores los efectos ya se acabó es todo y te va a quedar aún más claro cuando veas lo que significa presináptico recuerda que todo el efecto que te estoy preguntando es sobre C C digamos que tenemos la neurona A y la neurona A ¿qué efecto va a tener en C? esta es mi pregunta si ¿la inhibe? si A pero libera un neurotransmisor excitador sobre una neurona B que también es excitadora que luego actúa en C ¿cuál efecto tiene A en C? presináptico inhibe ¿no? a ver es un potencial ¿sí o no? sí potencial listo como es una neurona más atrás o dígase simplemente no es la neurona directa en vez de post sináptico se le va a decir presináptico ok y el efecto final le da la última palabra ¿cuál es el efecto final de A sobre C? estimular al que estimula termina por excitar estimular excitar ¿correcto? sí imagínate imagínate que tú vas y despiertas a alguien que tiene que despertar a alguien el último se despierta pum pum muy bien entonces potencial presináptico excitador ahora te voy a presentar un ejemplo curioso de lo mismo ¿qué efecto tiene A en C cuando las neuronas son A sobre B es inhibitoria B sobre C es inhibitoria ¿cuál es el efecto de A en C? si son ambas inhibitorias es un potencial presináptico hasta ahí vamos bien excitador porque inhibe excitador excitador porque inhibe al que inhibe imagínate que tú duermes a alguien que tenía que ir a dormir a alguien más ¿van a dormir al último de la fila? si dormiste al que lo dormía duermes al que iba a dormir a otro ya no durmieron al último el efecto final fue que la neurona C se activa se excita porque inhibiste al inhibidor ¿ok? hecho correctamente como lo están diciendo aquí la conclusión final es que siempre y cuando ambas neuronas sean excitadoras o ambas neuronas sean inhibidoras el resultado neto es la excitación ¿ok? ¿por qué? leyes de los signos positivo por positivo positivo negativo por negativo también es positivo de hecho estás entendiendo el fundamento de esas leyes de los signos apagar al que apaga enciende inhibir al que inhibe lo contrario de lo contrario vas para el mismo lado ¿ok? vuelta vuelta esa es la lógica que se combina para entender esto resumen ambos excitan o ambos inhiben el efecto de A sobre C como quieres excitador y como es desde una neurona atrás potencial presináptico excitador así de sencillo leyes de los signos cuando los signos eran diferentes el resultado final era negativo déjame te lo planteo ahora en un caso más real vamos al caso contrario ya sea que enciendas al que lo va a apagar de que ve apágalo y lo apaga ¿cuál fue el efecto final? apagar o que duermas al que lo iba a prender iban a prender no te despiertes no te despiertes ya no lo prendió cualquiera de estos signos opuestos así el efecto final sobre la célula se va a hacer la inhibición ¿qué tal? ¿se entiende? apagar al que excita o excitar al que apaga menos por más más por menos resultado negativo es inhibición de manera que cuando tengan un efecto contrario las neuronas te pregunten luego ¿qué efecto tiene A sobre la neurona C? prender al que apaga o apagar al que prende van a ser en ambos casos un potencial presináptico inhibidor presináptico porque no te estoy preguntando nada más aquí sino desde una neurona más atrás inhibidor inhibidor cuando los signos sean diferentes así o así listo ¿has entendido potencial potencial presináptico excitador potencial posináptico inhibidor potencial presináptico excitador potencial presináptico inhibidor ¿verdad que no era tan difícil? solo que de verdad la redacción de los libros en esos apartados está horrible todos los temas que me están preguntando de más avanzado los vamos a ver tipos de neuronas cómo se afectan velocidades de conducción qué es lo que transportan en qué casos clínicos se ven involucrados todo lo vamos a ver muy bien entonces ya además de estos ya entendimos potencial de membrana en reposo potencial de equilibrio aquí está un recordatorio de la fórmula de la ecuación de NERS que es del potencial de equilibrio aquí un recordatorio rápido de los diferentes potenciales de equilibrio te recuerdo que el rango del potencial de equilibrio del potasio es de menos 93 más menos 5 es decir menos 88 hasta menos 98 y aquí está hemos llegado hasta aquí ya hablé en la ocasión anterior sobre las variaciones de la concentración de potasio y me centré bastante en ello te voy a hablar ahora más profundamente de lo que ocurre cuando abres y cierras canales de los diferentes electrolitos abrir y cerrar canales de los diferentes electrolitos el electrolito cuando fluya a través de la membrana tendrá un efecto en la célula alejándola del umbral o acercándola al umbral con los brinquitos que estábamos mencionando referidos más adelante como sinapsis química cuando se trata de que llegue un neurotransmisor u hormona a realizar dicho efecto de abrir o cerrar canales ok vamos a entender cuál es el efecto porque antes pregunta teórica clavada cuando tú subes los niveles de potasio la célula cómo se vuelve más excitable o menos excitable más excitable porque mueve el potencial de membrana en reposo cuando bajas los niveles de potasio también se vuelve menos excitable porque alejas del umbral al potencial de membrana en reposo ¿verdad? alejas del umbral o hiperpolarizas muy bien cuando te pregunten directito y teórico mucha atención les está gustando esta pregunta últimamente subir los niveles de sodio subir los niveles de calcio subir los niveles de cloro o bajar los niveles de sodio calcio o cloro bajar o subir el nivel de cualquier otro ¿qué efecto tiene en el potencial de membrana en reposo? ninguno 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 ¿por qué? porque los canales abiertos durante el reposo de estos otros electrolitos son insignificantes en comparación ¿ok? al ser insignificantes en comparación los canales que están abiertos en el reposo los cambios los cambios de concentraciones no logran influir como si lo hace las variaciones del potasio que si tiene canales siempre abiertos de potasio ahora lo que de todos los electrolitos influye es abrir y cerrar más canales y cuando abras y cierres canales te van a llevar a su respectivo potencial de equilibrio ¿por qué? ¿por qué? vamos a ver recapitulando con el potasio ¿dónde es más abundante el potasio? adentro adentro ¿tiene carga? positiva positiva y tiene canalitos que lo hacen fluir hacia afuera dejando a la célula negativa negativa por eso hace ese potencial de equilibrio si le abrieras más canales ¿cuánto potasio fluiría hacia afuera? más más potasio fluiría hacia afuera haciéndolo aún más negativo ¿ok? atención los que no están entendiendo el tema de neurotransmisores cuando lees la tabla de neurotransmisores neurotransmisores como por ejemplo el GABA el GABA B ¿qué efecto tiene? y ves la tabla y dice esto ¿cierto? no significa aquí viene la confusión por eso siempre explico esto ¿qué significa este cuadrito? ¿qué significa aquí? flechita para arriba potasio abre canales de potasio abre canales aumenta permeabilidad del potasio déjame recalco lo que está equivocado pensar pero es muy lógico que sin haberte dado cuenta antes hayas pensado es común equivocarse y creer que es aumentar los niveles de potasio y que hemos estudiado que hace aumentar los niveles de potasio a la célula la despolariza la acerca al umbral la excita la hace más excitable es totalmente opuesto al efecto real porque esto no significa subir niveles de potasio esto significa aumentar la conductancia o permeabilidad o canales abiertos del potasio dejando que el potasio salga aún más dejando a la célula aún más negativa alejándola del umbral e inhibiéndola ¿me expliqué? si captas esta idea entenderás el efecto de los neurotransmisores que aumentan o disminuyen la permeabilidad a un electrolito con estos símbolos muy bien ya te hablé del GABA-B que es del neurotransmisor GABA déjame ver si este esquema puede estar mejor no está bien así me voy a mover a este nuevo esquema ya que me entendiste esta idea aumentar flechita para arriba potasio que es aumentar la permeabilidad del potasio deja salir aún más potasio y eso es inhibidor como GABA-B te van a preguntar el mecanismo de GABA-B a ver contéstame tú que me estás preguntando para que te quede claro ¿dónde es más abundante el potasio? adentro ¿qué carga tiene? positiva y si le aumentas la permeabilidad es decir a ver canales la cantidad que sale es mayor dejando a la célula aún más negativa entonces el dibujo de esto te pregunto el dibujo de esto ¿será un brinquito así acercándose al umbral o será lo opuesto un brinquito alejándose del umbral? alejándose del umbral alejarse del umbral también conocido como hiperpolarizarse o hacerse menos excitable porque te alejaste el umbral eso es una inhibición hacerse menos excitable porque te alejaste del umbral acuérdate que cuando la célula llegue al umbral hará lo que sea que haga entonces estar cerca o pegarte aquí es excitar alejarte de aquí es inhibir ¿ya? sí cuando aumentas la permeabilidad del potasio forzosamente se hiperpolariza se inhibe luego Andrea si me estás preguntando por el caso particular de la endolinfa en el oído interno después te la cuento en neuro ahorita sí muy bien continuando con esto obviamente por lo tanto aquí el neurotransmisor GABA el neurotransmisor GABA tiene tipos de receptores si te vas al tema de neurotransmisores que es más avanzado el neurotransmisor GABA tiene dos tipos de receptores GABA A y GABA B el receptor tipo GABA B aumenta la permeabilidad del potasio por eso es inhibidor vamos a analizar el otro receptor de GABA GABA A GABA A aumenta la permeabilidad pero al cloro y también es inhibidor de hecho la glicina la glicina también a veces usa el neurotransmisor GABA A cuando actúa inhibitoriamente la glicina otro neurotransmisor también usa el receptor de GABA A por eso su efecto también es aumentar la permeabilidad al cloro que también es inhibidor y ahora esto por lo pronto te voy a explicar por qué el receptor GABA A es inhibidor ¿qué dijimos que hacía el receptor GABA A y todo lo que te digan que aumenta la permeabilidad del cloro aumenta la permeabilidad del cloro abriendo canales de cloro siganme la idea ¿dónde es más abundante el cloro? afuera afuera ¿qué carga tiene? negativa negativa entonces tiende a entrar y si le abren y si le abren canales entra aún más haciendo que la célula se vuelva negativa entra en cargas negativas la célula se vuelve más negativa ahí está otra forma de este brinquito irse hacia abajo alejarse del umbral hiperpolarizarse volverse menos excitable si te das cuenta ya expliqué esto y ya expliqué esto recuerda que flechita para arriba significa abrir canales aumentar permeabilidad ¿cómo le hace la célula para abrir canales? ahí ya te dije los ejemplos los ejemplos fueron con el neurotransmisor GABA ¿cómo los abre? por la señal química de GABA ¿por qué GABA es inhibitorio? porque abre esos canales ¿cómo los abre? cuando llegue el neurotransmisor GABA y les da la señal de apertura mande ahorita que acabe esto me preguntas esa duda muy bien ahora ya quedo aquí y aquí te platico bueno obviamente ¿qué crees que ocurre si tú cierras canales de potasio? se señaliza así disminuir la permeabilidad al potasio mira esta flecha hace referencia a la permeabilidad sinónimo de cuánto puede fluir a través de la membrana no a los niveles en plasma entonces flechita para abajo potasio disminuye la permeabilidad al potasio lo que hace que cierres canales y el potasio que salía ahora se queda se queda dejando a la célula positiva súper bien lo cual acerca al umbral excita hace más excitable despolariza recuerda mira para acá está más negativo 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 cada vez más negativo es el polo negativo por eso se dice que se hiperpolariza o se despolariza haciendo referencia hacia el polo negativo se hiperpolariza vacía más hacia ese polo se despolariza se aleja de ese polo negativo ya entendiste por qué flechita para abajo potasio es excitador te recordaré un ejemplo muy interesante de examen te das en la siguiente pregunta esta fue historia de examen a un paciente se le administra un medicamento cuyo efecto es bloquear canales de potasio en células beta pancreáticas cuál es el efecto sobre la secreción de insulina lo voy a repetir una vez a un paciente se le administra un medicamento con efecto bloqueador de canales de potasio en células beta pancreáticas cuál es el efecto sobre la secreción de insulina que aumenta vámonos en orden bloquea este canal es de potasio ¿qué pasó al potasio? se queda dentro lo que hace que se haga hiperpolarizado o se haga despolarizado 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 se queda más positivo despolarizado se acerca al umbral lo cual hace que tenga más probablemente llegada al umbral y por lo tanto realice más probablemente su potencial de acción es decir es más excitable ¿de qué célula hablábamos en la que actuaba? actuaba en la célula beta pancreática cuyo trabajo o actividad es secretar insulina entonces como al llegar al umbral las células hacen lo que hacen y la célula beta pancreática produce insulina ¿cuál es el efecto neto? aumentar la secreción de insulina este medicamento que te acabo de plantear no es una ilusión ni una fantasía es un efecto real es un medicamento secretagogo de insulina es uno de los medicamentos más antiguos que existen para la diabetes no muy bueno pero antiguo glibenclamida es el ejemplo la sulfonilureas tienen ese mecanismo de acción y aquí estás entendiendo el concepto mecanismo de acción que te va a servir para entender cómo oficio te ayudará a entender cómo funcionan los fármacos tiene sentido ¿no? está muy interesante listo flechita para abajo potasio excitador flechita para arriba calcio ¿significa qué? que el calcio entra a la célula entonces es más positiva significa que el calcio entra a la célula y se vuelve más positiva ¿qué creen? no se grabó hubo falla de grabación estaba intentando grabar no pudo la computadora con todo lo que está ocurriendo así que continuemos en vivo ya desde sistemas de unidades entonces sí o sea hasta lo de ayer se 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 grabó mejorcillo pero bueno van a disponer de los videos de la plataforma muy bien continuemos así que mucha atención empecemos de nuevo el vato vamos aquí flechita para arriba calcio aumento de la permeabilidad del calcio lo cual el calcio ¿dónde es más abundante? extracelular entonces tiende a entrar si yo aumento la permeabilidad del calcio el calcio positivo entra aún más lo cual hace que la célula se vaya a lo positivo excitador listo ya va fluyendo con mayor facilidad vamos a ver a ver uno pensaría pregunta truculenta de examen uno pensaría que si cierras o bloqueas se me olvidó el ejemplo clínico sustancia química que aumenta la permeabilidad del calcio glutamato el principal neurotransmisor excitador flechita para arriba calcio en el glutamato en uno de sus receptores luego te van a preguntar ¿cuál de sus receptores? ¿qué era el NMDA? se los pasé en la tablita es un dato muy teórico así para el examen era el NMDA ¿verdad? ¿verdad? hombre disfruten la materia es lo mejor que les ha pasado no la sufran miren todo lo que tiene o sea es una maravilla ok uno pensaría ahora chécate esto que si cierras canales de calcio el calcio que entraba ya no entra y por lo tanto la célula C hiperpolariza se inhibe etcétera por eso tengo la palabra aquí pero en realidad no lo hace ¿por qué? ahí te va súper interesante súper interesante abrir canales de calcio sí excita a la célula pero cerrarlos no lo hace no lo inhibe cerrarlos no lo inhibe porque el calcio en el interior de la célula tiene tantos 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 efectos súper importantes que normalmente está súper regulado y no hay canales de calcio abiertos así estándar por eso cerrar canales de calcio ni había abiertos güey no tiene efecto ¿sabes? ese es el chiste interesante ¿no? y hay una pregunta teórica interesante que te pueden poner para destante claro perdón o sea que no se sale entonces ¿dónde está el calcio? más abundante fuera extra entonces ¿cómo que no se sale? ¿no? no entra no entra y no es lo mismo ah ya perdón perdón normalmente no está entrando de casi todos los electrolitos hay canalitos de hecho mira como por lo que te decía los canales siempre abiertos ¿de quién son? del potasio por eso es el único del que si los cierras es excitador pero acuérdate que te dije que los otros casi no influían en el potencial de membrana y por lo tanto casi no había canales abiertos constantes de estos por eso cerrar canales de calcio normalmente no es inhibidores como la teoría lo marcaría porque en realidad no había canales abiertos que cerrar ¿ya? o sea sé que no tienen canales de fuga o sea que no tiene canales de fuga es lo que sale no tiene canales de constante entrada porque eso sería la situación para estos tres que están más abundantes afuera pero la idea que planteas es correcta ¿estamos bien? muy bien voy como por aquí flechita para arriba sodio ¿como quién? ¿sabes qué? déjame regreso por acá cuando lleves vasos sanguíneos ¿sabes quién? sí tiene canales de entrada constante de calcio las celulitas de músculo liso para mantener cierto tono ya ves que la contracción y todo el tono de los músculos lisos y ya llegaste hasta allá depende de calcio extracelular bueno a ellos si les funciona esto para que los inhiba de ahí el fundamento de los medicamentos bloqueadores de los canales de calcio que son anti hipertensivos para los viejitos por su músculo liso que se queda tieso y ya lo relaja me estoy clavando ejemplo clínico flechita para arriba sodio flechita para arriba sodio significa aumentar la permeabilidad al sodio y desde el simple ejemplo de que un montón de neurotransmisores tienen esto chécale en tu en tu libro en el capítulo de neurotransmisores busca una tabla de neurotransmisores con su efecto todos los que dicen excitador tienen esto ¿sí o no? la gran mayoría de los que dicen excitación tienen esto casi todos los del glutamato el de la acetilcolina porque es muy común el sodio es abundante afuera y cuando le abres canales entra haciendo que su carga positiva vuelva a la célula positiva y pum ayude para llegar al umbral no estoy hablando de los canales de sodio del potencial de acción que son otros estoy hablando de los canales de sodio de este brinquito y en este momento me permito darte a entender un asunto súper 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 importante ya estás en nivel de poder entender que los canales del potencial de membrana en reposo son los siempre abiertos porque son en el reposo y solo son los del potasio que los que te acercan o te alejan con brinquitos así como la flecha negra son canales sensibles a ligando ¿qué es ligando? hormona neurotransmisor etcétera y todo tipo de canales que aunque tendrán los mismos efectos que aquí te planteo todo tipo de canales que ocurran durante el potencial de acción como dependen de haber llegado o no a un nivel eléctrico todo lo que más adelante te platique acá en el rojo todos esos son los que llevan el apellido canales sensibles a voltaje ¿cómo lo puedes identificar al leerlo con esto? como verás el nombre está aquí escrito este canal de sodio y este también es canal de sodio por eso este excita y este también excitó ambos lo llevaron hacia lo positivo son canales de sodio pero mira este es letra v chiquita aquí abajo sensible a voltaje es el del potencial de acción no hemos llegado a este tema y este es sensible a acetilcolina lo cual es un ejemplo de ligando bien ahí pudo decir glutamato o así ya están identificando los dependientes de ligando los dependientes de voltaje y estos son siempre abiertos muy bien continuemos vamos por aquí acá si cierro canales de sodio debería en teoría ser inhibidor porque el sodio no entraría pero no lo es en realidad porque no había previamente canales de sodio siempre abiertos mismo ejemplo que del calcio voy a resolver un par de ejemplos más bueno el aumento de la permeabilidad del cloro como lo hace el GABA A específicamente permite entrar el cloro que es negativo haciendo la célula negativa inhibición en teoría cerrar canales de cloro debería ser excitador porque bloquea eso pero normalmente no hay canales de cloro abiertos no es común no es significativo por lo tanto en realidad no hace ese efecto solo pero teóricamente sí muy bien ahora sí sus dudas a ver Andrea ok el comprender que los neurotransmisores van a ser canales sensibles al ligando es solo para entender que van a ser un potencial generador te van a llevar arriba abajo del potencial pero nunca van a empezar o nunca van a ser tan excitadores como los los de voltaje ¿verdad? nunca van a empezar un potencial no 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 sí van a empezarlo o sea te van a llevar al nivel eléctrico o te van a alejar del nivel eléctrico que detona a los sensibles a voltaje ¿por qué crees que los sensibles a voltaje se llaman sensibles a voltaje? porque son sensibles a llegar a este voltaje el voltaje del umbral los menos 55 milivoltios de voltaje ese es el nivel eléctrico de voltaje que activa a los canales de sodio sensibles a voltaje como llegas a él con los efectos de los sensibles al ligando que te acercan o te alejan se suman no se suman uno si llegó el otro no uno no llegó solo se juntaron tres ¿ya? ya entonces son importantes ambos como si fueran relevos claro de hecho ahora ya que expliqué esto ¿algo que quieras preguntar José? a ver dime es que no confío en ellos desde que hoy en osmoledad de 317 dijeron que no hay movimiento de agua desde ahí ya no confío bueno venga ahorita te hablo de eso ya sea que vas ahorita lo vemos estás hablando de los niveles niveles de si la respuesta que ellos dieron es disminuida pero no me quedo muy claro está correcto pero ahorita ahorita llegó a ello no me puedo adelantar para eso ahí va continuando con la duda que hizo Andrea aquí me sirve mucho conectar que dijeron ah ok estos son sensibles a voltaje porque llegan al umbral pero los desligando te acercan o te alejan pero a veces no llegas con uno solo con un brinquito tal vez necesitas el apoyo de no sé glutamato y acetilcolina o dos impulsos de glutamato para llegar o a veces uno y la misma neurona te echa a otro y luego otro o a veces tres neuronas se fusionan de glutamato para liberar al mismo tiempo y hacen un superimpulso ahí te va me regreso a explicarte me voy a regresar a explicarte ¿alguien tiene sospecha de que tema les voy a explicar? sumación sumación espacial y sumación temporal te voy a hacer una introducción la sumación espacial y temporal más adelante te voy a desglosar todo esto súper súper cabrón pero por lo pronto sumación espacial y temporal entiéndelo de la siguiente manera a veces un impulso no es suficiente cuando los impulsitos que te acabo de platicar de neurotransmisores sinapsis químicas y así hacen esos brinquitos que acercan o alejan si te hacen llegar al umbral y generar por lo tanto un potencial de acción se llaman estímulos umbral chingón muy obvio o supraumbral y no llegas al umbral se llaman estímulos sub subumbral tiene sentido y a veces cuando un estímulo es subumbral para hacer su efecto requiere juntarse con otros estímulos y puedes hacer que la misma neurona por ejemplo Z estimule a la neurona C una vez y como no fue suficiente otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez lo sumó a lo largo del tiempo uno después de otro uno después de otro eso es una sumación temporal una sumación a lo largo del tiempo ahí te va o sea temporal porque se refiere al tiempo lo sumas en el tiempo a lo largo del tiempo vas haciendo la suma porque es una sola neurona la neurona Z se avienta en el mismo segundo cuatro o cinco impulsos consecutivos que se tocan entre ellos y se alcanzan a aumentar el voltaje eso fue una sumación una sumación espacial acabo de decirlo concéntrense temporal otra vez si la neurona Z estimula una vez otra vez otra vez y otra vez y otra vez hasta llegar al umbral así hizo una sumación temporal temporal a lo largo del tiempo fue agregando voltaje en un segundo se avientó cinco impulsos una frecuencia múltiple ¿ya quedó claro? mientras que la sumación espacial es distinto sumas dos espacios ¿cómo? la neurona B se avienta un estímulo no fue suficiente la neurona Z se avienta un estímulo no fue suficiente para llegar al umbral las dos hacen el impulso lo hacen al mismo tiempo por lo tanto no es una sumación a lo largo del tiempo lo hacen al mismo tiempo pero lo hacen en diferentes espacios y estimulas le echas carga eléctrica positiva a dos diferentes espacios entonces esa es una sumación en el espacio ¿es una sumación? espacial ahí ya está ¿necesariamente tienen que ser excitadoras? no pueden ser las dos excitadoras las dos inhibidoras un excitador un inhibidor la cosa es que se suman en el espacio sumación espacial diferentes neuronas y si una sola lo hace varias veces sumación temporal muy bien ¿sero que entonces esa es simplemente la diferencia si el impulso no lo da una si le ayuda a otra ya eso ya lo consideras espacial si le ayuda a otra ya es espacial gracias si lo hace la misma múltiples veces es temporal y si lo hace una múltiples veces y otra también una vez es al mismo tiempo temporal y espacial si pasan las dos cosas son las dos cosas que si ha ocurrido y eso de hecho explica el contenido de sus prácticas del manual de laboratorio las preguntas las preguntas que más valen ¿les suena? haber hecho la práctica donde le pican así que encender esta neurona apagar esta neurona libera tal neurotransmisor hace tal conductancia vamos a ver más adelante les tengo unas gráficas de los laboratorios muy bien muy bien ya acabamos quedó clarísima la sinapsis química incluyendo la sumación espacial y temporal muy bien cuando llegas al umbral porque el estímulo sumado temporal o espacialmente o a lo mejor un impulso solito sin sumación ni espacial ni temporal un impulso solito si te logró llegar a estímulo umbral y llevo al umbral ese es el nivel de voltaje para activar los canales de sodio sensibles a voltaje los cuales generan el potencial de acción y si es músculo se contrae si es glándula libera lo que libera ¿ok? listo pregunta de examen ¿qué es lo que ocurre cuando se llega al umbral? ¿se abren canales de sodio aquí están escritos esta subida rápida es por un aumento a la permeabilidad del sodio pero no por neurotransmisor es aumento es apertura o aumento de la permeabilidad de los canales de sodio sensibles a voltaje voltaje esa es cuando se llega al umbral se abren los canales de sodio sensibles a voltaje cuando se llega al umbral llegar al umbral significa abrir canales de sodio sensibles a voltaje porque los canales de sodio sensibles a voltaje cuando se abren eso es lo que marca cuál es el umbral ¿bien? no se metan en líos ahorita ¿quedó claro esto? muy bien ¿por qué detallar este asunto así? porque ahora voy a resolver una duda ¿se acuerdan que dijimos ¿qué efecto tiene tiene efecto sobre el potencial de membrana en reposo las concentraciones de potasio? sí sí ¿tiene efecto sobre el potencial de membrana en reposo los cambios de concentración de cualquiera de los otros electrolitos? no aquí dice su nivel no afecta el potencial de membrana en reposo pero hay algo muy curioso e interesante que afecta la excitabilidad sin afectar el acercarse o alejarse del umbral ¿no está un poco contrario a todo lo que hemos estudiado? sin mover esto voy a afectar la excitabilidad está raro ¿no? o sea va contrario a lo que habíamos dicho bueno ahí te va ¿por qué? porque hay un ejemplo que no te mueve el potencial de membrana en reposo te mueve el umbral ah ahora tiene sentido si hay más distancia va a estar inhibido si hay menos distancia va a estar excitado ¿cierto? o menos excitable y más excitable así ah ok lo que te estoy hablando son los niveles de calcio te voy a preguntar esperando y suponiendo que te vas a equivocar ¿qué pasa si subes los niveles de calcio? ¿la célula C? no existe no ¿se qué? no nada no se me entiende ahí les va se mantiene despolarizada uno creería uno creería que al aumentar los niveles de calcio extracelular el calcio entraría más y haría la célula más positiva ¿cierto? despolarizándole y haciéndola más excitable ¿cierto? uno creería eso pero resulta que paradójicamente hace lo contrario mucha atención dejen de escribir pónganme atención aumentar los niveles de calcio inhibe a la célula ¿por qué? ¿por qué? pregunta teórica de examen los niveles elevados de calcio hacen a la célula menos excitable la inhiben ¿qué le hacen al potencial de membrana en reposo? ¿qué le hacen al potencial de membrana en reposo los niveles del calcio? no nada vas a tener que contestar esto en el examen subió el calcio bajó el calcio ¿cómo está el potencial de membrana en reposo? normal pero fíjate lo que hacen uno creería que entra pero no entra porque ¿te acuerdas que te conté que normalmente casi no hay ningún canal de calcio abierto? ¿sí? ahora ok entonces imagínate que la célula es como un antro muy exclusivo al que quiere entrar el calcio pero no sé está gordito porque está más grande que el sodio y no viene bien vestido y esas mensadas y por lo tanto no lo dejan entrar y aquí esto que está aquí ¿qué es? ¿qué canalito dibujé? aquí tiene nombre dime ¿cómo se llama? ¿canal de? de sodio sensible a voltaje canal de sodio sensible a voltaje los que marcan el nivel del umbral los que se abren en el umbral que el umbral es el umbral porque ahí se abren esos canales ok entonces él ve canales de sodio y dice oh ahí hay una puerta de entrada para electrolitos positivos como yo pero el calcio que está gordito no cabe por ahí y en el intento de quererse meter y que no lo dejan porque está muy grande y no cabe ¿qué hace? obstruye los canales de calcio y entre más calcio hay más se quiere meter pero no es de su tamaño el canal entonces nada más los obstruye por lo tanto escúchame bien tener más calcio significa bloquear canales de sodio sensibles a voltaje bloquear canales de sodio sensibles a voltaje por lo tanto estará más difícil que se abran esos canales de sodio sensibles a voltaje ¿estás de acuerdo? o sea que va a poner más difícil esa cosa llamada umbral o sea que va a alejar el umbral por eso aunque aumentar los niveles de calcio extracelular no modifica el potencial de membrana en reposo lo que hace es alejar el umbral alejar el umbral haciendo que por lo tanto de todas maneras la distancia entre esto y esto sea mayor de manera que potencial de membrana en reposo igual pero alejar el umbral como quiera ¿cómo está la célula? menos excitable menos excitable o inhibida ¿tiene sentido? necesito que me confirmen sí ajá sí pasa con todas las células entonces si tenías un impulso por ejemplo ya tenías un ya tenías empezado el canal sensible al voltaje por el sodio y luego llega el calcio llega un aumento del calcio ¿eso se puede decir que despolariza y me arruina mi potencial de acción o no se puede? despolarizar e hiperpolarizar y repolarizar y todo eso habla de mover el potencial de membrana ¿y qué dijimos? que a ese no lo movió ¿qué movió? movió el umbral por eso sin mover el potencial de membrana en reposo ni se despolariza ni se hiperpolariza ni nada solo aleja el umbral y aún así hace más difícil el excitar menos excitable ejemplo si necesitabas un brinco de 20 milivoltios para hacer potencial de acción ahora vas a necesitar un brinco de 30 milivoltios listo ahora ahora del mismo modo por lo tanto cuando acuérdate que ¿cuáles son los niveles normales de calcio? los niveles normales de calcio son ¿cuánto dijiste? recuerda que todo es un rango 2.1 a 2.6 milimoles pero también te lo pueden decir en miliequivalentes ¿qué es? ¿cuánto? ¿cuánto de miliequivalentes? el doble si lo quieres ver simplista de 2 a 2.5 y por lo tanto de 4 a 5 miliequivalentes ¿si revisaron la tablita que les di? de concentraciones en el plasma y líquido extracelular de 2 de 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 2.5 perdón de 2.5 a 5 miligramos a ver espérate déjame checo de volada para que no les esté diciendo datos mentirosos ah ya aquí 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 los datos del calcio los datos del calcio son 1.12 a 14 a 1.4 perdón milimoles pero son por lo tanto de 2.25 a 2.75 miliequivalentes ahí está ahí está estos valores estos valores que te di son del calcio ionizado los de los que te di primero son del calcio total calcio total son básicamente el doble de ese valor total son 2 a 2.5 milimol 4 a 5 miliequivalentes te sugiero te sugiero aprenderte este calcio total y tú sabes que del total la mitad es ionizado y que de milimoles hay una cantidad y que en cargas eléctricas es el doble entonces apréndete este valorcito que fue el que te di si te piden el ionizado es la mitad de eso ok de manera que bueno hay un rango hay un nivel normal de calcio así que puede no nada más subir los calcios sino que tal si te doy una enfermedad en la que baja el calcio si el calcio está bajo es el equivalente a despejar de sodio sensibles a voltaje por lo tanto será más fácil abrir estos canales de sodio sensibles a voltaje que también es lo equivalente a hacerle que al umbral bajar los niveles de calcio es acercarlo al umbral acercar o acercar el umbral no acercarlo al umbral acercar el umbral porque sigue sin moverse el potencial de membrana en reposo quien mueve el potencial de membrana en reposo el potasio quien mueve el umbral el calcio puede repetir lo que se pueden preguntar todo lo que te estoy diciendo no estoy metiendo absolutamente nada de paja todo lo que te estoy diciendo es pregunta de examen te pueden preguntar el aumento del calcio la bajada del calcio como está en el calcio o en el potasio el potencial de membrana en reposo el umbral la excitabilidad la todo 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 es pregunta de examen entonces repitiendo rápidamente y resumiendo aquí el aumento del calcio la hipercalcemia bloquea canales de sodio sensibles a voltaje lo que aleja el umbral y la célula se vuelve menos excitable sin mover el potencial de membrana en reposo la disminución del calcio es decir la hipocalcemia despeja canales de sodio acerca por lo tanto el umbral y la célula se vuelve más excitable sin mover el potencial de membrana en reposo distinto a cuando no movías el umbral pero si movías el potencial de membrana en reposo en los casos de la alteración del potasio que fue lo que empezamos viendo desde el día de ayer ¿ya me explica? anoten esto mientras ya que lo entendieron lo pueden escribir si no lo han entendido no lo escriban te voy a dar unos ejemplos de por qué esto es importante ¿se acuerdan desde embriología? pacientes que nacían sin timo y sin paratiroides era por una enfermedad clásicamente conocida como síndrome de George ¿le suena? una micro de lesión en un cromosoma bueno el síndrome de George en el cual naces sin timo problema del sistema inmune me vale eso ahorita y sin paratiroides mismo ejemplo que paciente con problemas de tiroides al que le quitan la tiroides ese es otro ejemplo paciente al que le quitan la tiroides y se llevan por accidentes las paratiroides esos dos ejemplos ¿qué ocurre? ya no hay paratiroides que es la hormona que te sube el calcio por lo tanto al quitártela ¿qué le pasa a tu calcio? disminuye disminuye síntoma convulsiones espasmos hiperreflexia por eso los bebés con de George convulsionaban porque acercó el umbral por esto aquí está no perdón aquí debajo también lo provoca la alcalosis la alcalosis provoca bajo calcio más de esto te lo explico creo que en los videos de PH ¿ya vieron mis videos de PH? todo completito hipoparatiroidismo síndrome de George y la alcalosis son ejemplos de casos que te bajan el calcio oye ¿por qué la alcalosis? ah porque ¿qué son estas cargas? positivas positivas ¿y qué son los el ácido el ácido o hidrogen son protones ¿sí o no? sí cuando hay ácido estos huellecitos se van y en las proteínas ocupan un espacio para cargas positivas desplazando al calcio ionizado que se vuelve presente en la sangre y es como si ahora hay más calcio ionizado eso con el ácido por eso eso pasa en la acidosis pero en la alcalosis no hay aciditos no sustituyen ese lugar y el calcio se captura aquí entonces es como si bajara el calcio ok por eso la acidosis sube el calcio la alcalosis baja el calcio ¿cuál calcio? el calcio ionizado el calcio total se queda el mismo porque solo se trata si está afuera o adentro de la proteína calcio total es el mismo y el que tiene estos efectos es el calcio ionizado mira estamos hablando de cargas ¿vamos bien? pero aquí tiene que ver lo de si aumenta la concentración este disminuye el pH o no de protones ajá y luego si disminuía pues aumentaba el pH es correcto de hidrogeniones si gracias como hubiera querido que se grabara esto muy bien alguien de pura casualidad está grabando sería bueno en esta ocasión ¿quién? Gil en este momento Sherog denunciando sí no 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 mira al final ya lo doxearos al final del día al final de ahorita a las 11 ¿me puedes mandar el video? sí no pasa se tarda sí déjalo cargando y me lo mandas porque sí sí va muy bien esto y después Sherog te manda una demanda por copyright ya después te mando la demanda por copyright está bien sí me lo mandas ahorita me mandas un whatsapp y este muy bien muy bien ¿cómo íbamos? ¿cómo íbamos? ¿qué íbamos diciendo? tú 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 ¿en cuál iba? ah sí ahora ejemplos de aumento del calcio bueno ya mencioné la acidosis también cuando destruyes el hueso porque obviamente el hueso está hecho de calcio lo destruyes así como en un cáncer osteolítico cáncer de próstata o algo acá y se deshace y libera calcio o el exceso de hormona paratiroidea que es la que degrada hueso para liberar calcio la viste desde histología interesante ¿no? mira cómo el tema de ph se está metiendo con los temas de potenciales y la excitabilidad neuronal ahora sí suelta tu pregunta vuélvela a poner José ¿la del sodio o la del calcio? así enjaviados es que luego te dice una de sodio pero me dejaste embeído a ver aquí está ya la encontré ya la encontré la voy a poner la voz ¿la del sodio? 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 Aquí está y voy a copiar el otro de una vez. Aquí está y voy a copiar el otro de una vez. ¿Cómo esperarías encontrar la excitabilidad de las células? Ok, está orinando calcio de más. ¿Pero por qué está orinando calcio de más? ¿Esa orinada de calcio va a hacer que tenga menos calcio? No, evidentemente esta orinada de calcio es como porque tiene un montón de calcio. ¿Por qué tendrá un montón de calcio? Probablemente esté teniendo una osteólisis o una hiper-PTH. ¿Sí? Algo que degrade demasiado hueso que haga que luego tiene demasiado calcio y se le tira por la orina. ¿Sí o no? Ni orinándolo es capaz de bajarlo, ¿correcto? Así que estamos en un caso de cómo está el calcio. Elevado. Muy aumentado. El sodio está un poquillo aumentado. El potasio está normal. El calcio está muy aumentado. Casi el doble. Calcio elevado. Paciente. Inhibido. Seguramente sus síntomas clínicos incluyen cosas como debilidad, somnolencia, estupor, puede caer en coma. Hiper-PTH, osteólisis, acidosis, son ejemplos que harían esto. Y te pregunto, ¿cómo tendrá ese paciente el potencial de membrana en reposo? Normal. Normal, porque el potasio está normal. Pero, ¿cómo está el umbral? Alejado. Alejado. Alejado, alejado. Muy bien. Interesante, ¿no? Y, pues, hay muchos casos ahí. O sea, te digo, qué cosa. Increíble, hermoso, belleza. Aquí tenemos otro. Paciente con sodio de 120 toma dos litros de agua rápidamente. ¿Cuál sería el efecto de esto en el potencial de acción? La respuesta era disminuye la excitabilidad, pero no sé si es porque... Ah, es la respuesta. Mira. Ignoremos esto un momento. Tiene sodio de 120. Ya está bajo. Y lo toma dos litros de agua, lo cual lo baja más. ¿Cuál sería un efecto de esto en el potencial de acción? ¿Qué cosa fluye a través del sodio? Perdón. ¿Qué cosa fluye a través del... En el potencial de acción? ¿Quién era el responsable del potencial de acción? ¿Se acuerdan? Canales de sodio. Por voltaje. Sensibles a voltaje. Muy bien. Canales de sodio sensibles a voltaje. Son canales de sodio. ¿Dónde es más abundante el sodio? Afuera. Afuera. ¿Entonces tiende a? Entra. Siguiendo su gradiente, ¿verdad? Si aquí te estoy diciendo que el sodio está abajo y luego le doy agua. Que baja más el sodio, ¿cómo va a estar el sodio? ¿Disminuido? Disminuido. Disminuido. Estamos en un caso de sodio disminuido. Por lo tanto, ¿el gradiente cómo va a estar? Disminuido. Porque el lugar en el que es más abundante afuera es en el que disminuyó. Acuérdate, subir y bajar algo es siempre afuera. Y el gradiente es una comparativa entre concentraciones. Diferencia de concentraciones es el gradiente. Si afuera, ¿qué es más abundante? Lo bajas. La diferencia de concentraciones o gradiente está menor. Por lo tanto, por lo tanto, el sodio que entraba, ahora que el sodio que era más abundante afuera, está disminuido. ¿Qué tanto sodio entra? O sea, menos, menos. El efecto en el potencial de acción es que el pico que hace hacia lo positivo va a estar menos grandote. Porque menos sodio va a entrar. El voltaje del potencial de acción va a estar disminuido. Y te lo voy a platicar más adelante, como quiera. No hemos llegado al tema de potencial de acción. ¿Se entiende? Shirok, aquí yo quedé traumada. Yo creía que lo que tenía que ver con el pico, si es hacia arriba, es porque se está despolarizando. Si es hacia abajo, es porque se está repolarizando. Pero me dijiste que eso solo es para el potencial de membrana. Entonces, ¿aquí tampoco aplica? Te pregunto, ¿el potencial de acción no es un potencial de membrana? Es el potencial de membrana. Cuando está en línea plana, porque no está haciendo nada, se llama potencial de membrana en reposo. Cuando hace los brinquitos, potencial generador. Y cuando hace el potencial de acción, es potencial de acción de la membrana. Entonces, ¿se aplica, cierto? Sí, se aplica. Ah, genial, gracias. Para el umbral es para el que no aplica. Muy bien. Ahora, quiero recordarte que el magnesio es el gemelo malvado del calcio. Así que, si el paciente tiene normal el calcio, pero alto el magnesio, misma cosa. Si el paciente tiene normal el calcio, pero bajo el magnesio, también es misma cosa que acá. ¿Ok? Es como un gemelo. Recuerda, siempre que necesites contestar calcio y no esté, checa el magnesio. Quiero recordarte algo bien intenso. O sea, la palabra cal significa potasio. La palabra calz significa calcio. El sonido, más bien. Porque en realidad se debería de escribir así. Cal. Pero, a veces lo escriben así. Nada más cal. Significa potasio. Y calz significa calcio. Has de estar pensando. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver esto? Ah, ahí te va. Porque ya te expliqué la diferencia de las concentraciones de potasio te mueven el potencial de membrana en reposo. Las concentraciones de calcio te mueven el potencial de umbral. Perdón, el umbral. ¿Sí? Esto te mueve el potencial de membrana en reposo y esto te mueve el potencial de acción. Y las respuestas eran todas diferentes porque, además, la subida del potasio es excitadora mientras que la subida del calcio es inhibidora. La bajada del potasio es inhibidora mientras que la bajada del calcio es excitadora. ¿Te das cuenta lo importante que es distinguirlos? Y dices tú, ¿por qué los confundiría? Bueno, porque está bien bonito si te dicen que tienes una hipercalcemia elevado calcio. Y una hipocalcemia bajo calcio. Y si por otro lado te dicen del potasio, tienes una hiperpotasemia elevado potasio y una hipopotasemia bajo potasio, que también es como hipopótamos en la sangre. A mí siempre me suena eso. Así, ¿verdad que no los confundes? Ni de chiste. Pero, además de calcemia, al potasio, además de los potasemia, se les dice hipercalemia. Lo escribo con C siempre para que no te acostumbres a verlo con K o con C, sino que mires si está o si no está la S. ¿Qué es esto? Elevado potasio. Mientras que elevado calcio es hipercalcemia. Hipercalcemia. Elevado calcio, elevadas letritas K. Cal, 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 letras K. Hace referencia a ese sonido. Y, obviamente, también hipocalemia e hipocalcemia. Confírmenme que se entendió que van a tener mucho cuidado cuando lean la palabra calcemia y calemia. Claro, también está con ganas que si venga bien escrito en K, pero yo he visto ese error y, pues, ya viste que te puedes confundir, ¿no? Calemia, calcemia. ¿Puedo pasar a lo siguiente? Es como pregunta con trampa. Muy bien. Vamos súper bien. Si se dan cuenta, ya entendieron los cambios en la apertura y cerrada de canales, aumentos y disminuciones de concentraciones de electrolitos, las excepciones, el potasio que sí influye en el potencial de membrana en reposo, los otros que no, y el calcio y el magnesio que influyen sobre el umbral. De una manera paradójica. Ya estamos también al consciente de toda la sinapsis química y ya estamos listos para pasar, ya entendimos constante de tiempo, constante de longitud, y estamos listos para pasar a potencial de acción más adelante. En el siguiente apartadito vamos a ver potencial de acción entero. ¿Ok? Pero antes les voy a dejar realizar esta actividad. Hay una bacteria alienígena con una membrana permeable al rubidio e impermeable al cesio, con los siguientes valores. Rubidio intracelular 155 miliequivalentes por litro y extracelular 5 miliequivalentes por litro. El cesio, que es un electrolito positivo, a diferencia del rubidio, tiene 143 miliequivalentes por litro intracelular y 15 miliequivalentes por litro extracelular. Te estoy preguntando, ¿cuál es la fórmula para calcular el potencial de membrana en reposo? Pregunta teórica. ¿Y cuál es el potencial de membrana en reposo? Te voy a dar 5 minutos para pensarlo, resolverlo, razonarlo con todas las trampas y trucos que creas que te puedo estar planteando. Y listo. Corta la grabación, ahí es donde la estás haciendo. Córtala en este momento. Corta la grabación.